Un domingo estando rando, se encontraron como el cebo, mediendo mano a sus pies, como queriendo pelear. Cuando se estaba peleando, perdiendo su peligro, hijo de mi corazón, ya no peleé con ninguno, y te cedé aquí, mi padre, que estoy más nuevo, no vaya a sacarme espada, no te pasa el corazón, hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, a veces de que arra yo soy, la vida te he de gritar. Lo que le encargo a mi padre, que no me quiere saber, que no tiene tierra, no te pasa el corazón, no te pasa el corazón, no te pasa el corazón, fue, 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 yo, yo, fue, fue, Gracias por ver el video.